Bogotá está mejorando actualmente. Realizamos una liberación de 76 individuos que fueron recuperados por la Secretaría de Ambiente y posteriormente llevados al Centro de Fauna Silvestre para su atención, valoración y rehabilitación. Posterior a esto, fueron liberadas. Estos ejemplares, estos animalitos, son el producto de la recuperación realizada por la Secretaría a través de los rescates en los que nos ayuda activamente la ciudadanía. Actualmente la ciudadanía está concientizada un poco más del tema y cuando tenemos las temporadas de migración de las tingüas azules, la ciudadanía está bastante activa, nos llama, ellos nos ayudan salvaguardando las tingüas en su casa. Posteriormente nosotros las recuperamos, las llevamos al Centro de Fauna y cuando ellas ya están estabilizadas y rehabilitadas, se procede al proceso de liberación. ¡Gracias!